Música Le damos un teléfono para que ustedes digan, miren, está el sitio y nosotros tenemos una brigada ahí. Nosotros mañana vamos a mandar a Camino Almeida. Ustedes tienen que entender que nosotros nos montamos sobre una plataforma. Donde nosotros estamos tapando un sinnúmero de parche, no tanto por aquí adentro. La mayor dificultad nos la hemos encontrado en la periferia de, como dije yo, mañana vamos a hacer, vamos para Ten y Tem, el viernes. Y ahí hay un sitio, hay un vertedero que hoy, nosotros vamos a durar como tres días de sacar la basura de él. Entonces yo lo que considero es, empecemos con la campaña educativa, ve, con el auxilio y el apoyo de la Junta de Decimos. Y al final, solo lo que van a tener que decirle a ustedes, si esa campaña educativa es definitiva lo que está siendo respectiva, es una de mis coherencias. Y, por último, por último, aparte de la Junta de Decimos, que puedan monitorear ustedes específicamente de acuerdo a un informe que les presenta la Junta de Decimos, sea semestral o trimestralmente, creo que también institucionalmente habría que tomar una medida adicional para lograr el objetivo. ¿Cuál? Si no se logra con el apoyo de la Junta de Decimos, sea a través, no sé si la ley 76, la ley del Ayuntamiento Municipal, así lo puede prever que la sala capitulal pueda darle facultad a ustedes o al síntico, a la empresa, de que se le ponga una multa a aquel que no haga lo que establece el objetivo en eso. El Ayuntamiento tiene un compromiso con el pueblo de estar supervisando a la compañía. Eso tenga usted por seguro, que en el momento que usted menos le esté esperando, donde la compañía esté dando servicio, ahí va a haber un supervisor de la compañía, del Ayuntamiento. El Ayuntamiento se va a hacer acompañar de un supervisor y un capataz en cada zona donde se está recogiendo la vacía. El Ayuntamiento, mediante la ley 177.7, está facultado, tiene facultad para multar a los residentes de los sectores que no se sometan a las leyes municipales. Ese problema que yo, señor Cristian, lo he vivido, lo hemos sufrido en carne propia en este sector, La señora, la licenciada Loya Pichardo, tiene toda la razón. Nosotros siempre hemos sido invadidos de basura de otros sectores. Vienen guagua, vienen camiones y nos depositan las basuras. Como Cristian decía, aquí estamos cediendo a lugares donde nunca se ha recogido la basura. Nosotros estábamos con el pillo adentro, en un vehículo todoterreno. Y nosotros nos quedamos, porque nosotros llegamos hasta el final y pasamos por el San Diego. Por él nunca se ha pasado que por la basura, por él se quema la basura. Pero el alcalde no quiere que se queme la basura. Porque la política nueva que trae, pues es el cuidado, el impacto ambiental. Algo que no sería, no se ve como tanta importancia para nosotros, pero se siente. Gracias a la empresa Mova y Soluciones Ambientales por educarnos, por orientarnos. Yo pienso que el trabajo todo pinta que se hará. Y nosotros como Junta de Vecinos, como grupo comunitario, vamos a seguir. Porque la idea de nosotros es educar a la gente. El objetivo de nosotros es que no haya basura en el sector, porque así no nos contaminamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!